RTV Vuelga general contra Horacio Cártez, pueblo paraguayo, vamos al combate. El Congreso Democrático del Pueblo moviliza a las fuerzas sociales y políticas contra esta crisis general que azota a nuestra población. Y en ese marco, por ejemplo, se acercan grupos de señoras que reivindican el problema de la suba de los precios de la canata básica y también se van a movilizar. Y se acercan jóvenes de organizaciones ambientalistas que cuestionan toda la polución y la contaminación que genera el gobierno de Horacio Cártez y también se van a movilizar. Los estudiantes que están también reivindicando la limpieza de la universidad pública, el problema de la corrupción, el aumento de presupuesto en educación, también se van a movilizar. Hace unos días nomás se reunieron dirigentes de cañicultores que tienen problemas específicos porque realmente el precio de los productos, del esfuerzo que se hace en el campo, trabajadores rurales, no permite el desarrollo de la familia y forma parte de una política de Estado porque Gattini dice que tiene que salir la gente del campo, que no tiene más que vivir en el campo. Eso dijo al comienzo del gobierno de Cártez y se está esmerando en cumplir y la gente se da cuenta de eso. Y por eso se va a movilizar también la gente, por eso que son múltiples las demandas que están habiendo en este momento y que corresponde justamente que haya un claro mensaje de fin de año de este pueblo que en sus esfuerzos se está preparando para dirigir el país, porque de lo que se trata es que el país sea dirigido por las mayorías. Acá en la ciudad vamos a concentrarnos en un grupo de compañeros y compañeras que después hablaríamos en detalle qué estaríamos haciendo. Y en las regiones salir, cerca de la ruta, la vereda de la ruta, ciudades cabeceras, todavía no tenemos precisados los lugares, pero ya tomamos la determinación que en el interior también vamos a salir. Como siempre lo hicimos a partir del Congreso Democrático del Pueblo, acá la gente del campo y de la ciudad vamos a salir en las calles y en diferentes lugares. Que el pueblo victorioso, que el pueblo luchador haga una evaluación de que luchando podemos avanzar. Nosotros de Horacio Carte no esperamos casi nada. Hasta ahora no tiene respuesta para el pueblo, solamente para los ricos y para los grandes. Eso tenemos claro. Pero de que toda esta lucha que se dieron de los choferes, de los estudiantes, de los universitarios, de los campesinos, de los obreros, confluya en una organización y que perspective realmente un modelo de sociedad diferente y un modelo de política diferente, no lo que se tiene actualmente en nuestro país. Luches, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Visitanos en Twitter, arroba RTB Nuevo PY, Facebook www.facebook.com barra Radio TV Nuevo Paraguay o en la web www.radiotvnuevoparaguay.com RTV Hacia el Nuevo Paraguay Musiquita crece desde el pie